El viernes 15 de octubre, en rueda de prensa, la cooperativa de ahorro y crédito La Benéfica realizó la convocatoria para la elección de representantes a la Asamblea General. Las inscripciones estarán abiertas desde el 18 de octubre al 12 de noviembre. En el acto estuvieron presentes la licenciada Solanda Cabrera, miembro del Consejo de Administración y delegada del presidente de la cooperativa, ingeniera Mariuxis Alcibar, gerenta, el licenciado José Pazmiño, presidente del Tribunal Electoral, ingeniera Lucía Moreira Zambrano, vicepresidenta, el señor Yandri Alcibar, secretario. Además, se sumaron miembros del Consejo de Administración, Vigilancia, Comisión de Educación y jefes departamentales. Vengan a inscribirse, que participen en este proceso electoral, que no es otra cosa que devolverle a través de la administración un poco de lo que la cooperativa nos entrega cada día. Cada uno tendrá dos suplentes porque hay momentos en que las personas renuncian por movilidad humana, por salud, por lo que sea, y hay que ir reemplazándolos con los suplentes. Todas las cooperativas, de acuerdo a la Ley de Economía Popular y Solidaria, sea del segmento 1, 2, 3, 4, estamos obligados a convocar cada cuatro años para que se renove la Asamblea General de Representantes, que es el organismo superior, el máximo organismo que dirige los destinos de las cooperativas de ahorro y crédito en el país. Las inscripciones de los candidatos y candidatas se receptarán en las oficinas de la cooperativa desde el 18 de octubre hasta el 12 de noviembre. Los aspirantes tendrán que entregar el formulario de inscripción en la oficina matriz y agencias correspondientes de manera física. Las elecciones serán el 15 de diciembre. Se van a elegir 35 representantes a la Asamblea General, 21 representantes de la oficina matriz, 7 representantes de la oficina de Santo Domingo de los Colorados, 6 representantes de la oficina de la Concordia y 1 representante de la oficina de la Bramadora. Estamos invitando a todos los socios a participar en este proceso democrático que garantiza que la cooperativa La Benéfica siga creciendo. Los socios podrán ejercer su derecho al voto en las juntas receptoras el 15 de noviembre. La votación no es obligatoria, pero la cooperativa tiene que cumplir con la Ley de Economía Popular y Solidaria. Por tal motivo, su participación es importante en este acontecimiento democrático. Las urnas estarán habilitadas desde las 8 hasta las 16 horas en la matriz ubicada en el Carmen y agencias en Santo Domingo, La Concordia y La Bramadora. Para ser candidato, estos son los requisitos. Ser socio de la cooperativa, en lo posible, tener título de tercer nivel en Administración de Empresas, Economía o Carreras Afines. Tener su cuenta activa, no haber desempeñado cargos directivos en otras cooperativas y, finalmente, no haber sido elegido representante por más de dos periodos consecutivos. De la misma manera, habrán prohibiciones que se deben de considerar. Dentro de las prohibiciones, pues no lo podrán hacer quienes hayan mantenido contrato con la cooperativa de ahorro y crédito La Benéfica, exgerentes, ex empleados, por tiempos que lo determina el reglamento, como tampoco las personas que se encuentren con algún proceso de litigación con la cooperativa de ahorro y crédito La Benéfica, o quienes hayan sido sancionados en algún momento con trámites de visto bueno, entre otros. Para mayor información, puede ingresar a las plataformas oficiales de La Cooperativa o redes sociales como Facebook. Para Ciudad al Día, con cámara de Darwin Sedeño, Malena Sego.